Con el proyecto de ley sobre ejecución de penas que crea 14 nuevos tribunales especializados, llamados tribunales de ejecución de penas, se dotaría con por lo menos un juez más a las regiones donde estos tendrán lugar. Sin embargo, la senadora Jimena Ordenes Neira dio cuenta de que pese a que la región de Aysén se encuentra por encima de Copiapó, Quillota, Curicó o Punta Arenas en el número de ingresos, audiencias o resoluciones que a su tribunal de garantía en Coyhaique le toca conocer, la región no estaría contemplada. Tratándose de la capital regional de la onceava región del general Carlos Ibáñez del Campo, Coyhaique, no solo no se crea un tribunal especializado, sino que ni siquiera se aumenta la dotación del tribunal de garantía, el que se mantiene con dos jueces desde el inicio de la reforma procesal penal. Actualmente se discute en el Senado de la República un proyecto de ley que crea 14 tribunales de ejecución de penas. Me he reunido con el ministro de justicia, el señor Luis Cordero, para que se rectifique una situación que nos parece a lo menos preocupante. Entre estos 14 nuevos tribunales no se consideró a la región de Aysén y lo que va a ocurrir es que van a ser los jueces de garantía quienes van a tener que atender las resoluciones y audiencias en estas materias. Y tampoco se consideró a lo menos un aumento en la dotación de jueces. Por lo tanto estamos solicitando que se rectifique este hecho, porque además los tribunales de garantía en Coyhaique tienen y presentan más causas que en otras regiones o en otros lugares como Copiapó y Punta Arena, solo por dar un par de ejemplos. De esta manera, la parlamentaria dejó entrever que ya está en conversaciones con el ministerio para que en la región se pueda aumentar la dotación de jueces a fin de asegurar la adecuada aplicación de la ley que regulará la ejecución de penas privativas de libertad y de penas sustitutivas establecidas en la ley. Sobre los tribunales de ejecución de penas, cabe destacar que estos se crean para el incumplimiento, revocación, intensificación, reemplazo y reclamación de penas. Además, la ley propone establecer y regular a través de un control jurisdiccional la ejecución de penas y medidas de seguridad. En detalle, en el 2022 el Tribunal de Garantía de Coyhaique ya superaba en más de 300 ingresos a Punta Arenas, en más de 600 audiencias a Copiapó y a ambos juzgados en más de 1.000 resoluciones. Ya en 2023, junto con aumentar esta tendencia por sobre ambos juzgados, también superaba a Curicó y Quillota en la cantidad de audiencias y resoluciones.